El haberme elegido para realizar este brindis es su honor. Es una distinción que agradezco porque de esa manera ponen en manifiesto el cariño que me tiene y que obviamente yo correspondo con la misma intensidad. Bueno, ustedes hoy nos han convocado a ser testigos de uno de los momentos más significativos de su vida. Culminan su sueño de amor y empiezan una nueva etapa juntos. Entonces seguramente les irá muy bien porque todo lo que han hecho ha sido por amor y con el corazón. David, debes tener siempre presente que Jared va a caminar atrás y nunca deberá caminar detrás de mí porque podría caminar y nunca deberá caminar detrás de mí porque tal vez no deberá caminar detrás de mí. Ahorita agarramos uno, ¿sí o qué? Por eso, ya junto en uno a dos, para que lleguen siempre al mismo destino sonriendo y triunfantes. Las personas aquí reunidas nos sentimos también agradecidas porque nos consideraron para ser parte de esta bonita celebración. Su patrimonio empieza a escribir una historia diferente en la que habrá altibajos, pero también grandes recompensas. Han decidido dar el paso decisivo en un momento muy complicado para todos, pero estar aquí...